El Polideportivo de la Paz de Azuqueca de Henares podrá disfrutar este jueves, a partir de las 7 y media de la tarde, de un partido con aroma de ACB. Y es que dos equipos de la máxima categoría de nuestro baloncesto, el Real Betis y el Estudiantes, disputarán un partido de pretemporada. De hecho, los béticos repetirán experiencia en la instalación acudense este viernes. En este caso, será en Telobras Basket Argentino, empezando el choque a las 7 de la tarde. Las dos citas se engloban dentro de las fiestas de septiembre de 2019 y la entrada a cada uno de los partidos será de 2 euros con la tarjeta ciudadana y 4 para el resto de los interesados. La pasada temporada, varios equipos de ACB también eligieron nuestra provincia para disputar diversos partidos de pretemporada. Aunque en ese caso, el elegido fue el Multiusos de Guadalajara.